En Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, sus integrantes aprobaron por unanimidad las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Educación y el Código de Administración Pública de Yucatán para establecer protocolos en los planteles escolares ante la posible desaparición de estudiantes en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado. Entre dichas reformas, destaca que serán los directores escolares los responsables de dirigir y coordinar los esfuerzos de profesores, trabajadores sociales, alumnos y padres de familia, así como implementar los protocolos escolares emitidos por la Secretaría de Educación del Estado ante la desaparición o sustracción de estudiantes. Además, señala que responsabilidad de la Secretaría de Educación mediante las autoridades de los centros escolares vigilar que se fomenten hábitos y actitudes que propicien la sana convivencia, incluyendo la que se genere por medio de las tecnologías de la información y comunicación. Al igual que será responsabilidad de dicha dependencia, inspeccionar que las instituciones educativas cuenten y apliquen protocolos escolares. Al igual que será responsabilidad de dicha dependencia, inspeccionar que las instituciones educativas cuenten y apliquen protocolos escolares de emergencia ante la desaparición o sustracción de estudiantes emitidos por la misma Secretaría. De la misma manera, las diputadas y diputados avalaron por unanimidad que se declare el Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia cada 11 de febrero, para lo cual el Gobierno del Estado también tendrá que realizar actividades conmemorativas. Notivision Notivision Notivision